Bueno, pues buenas tardes a todas y muchísimas gracias por apuntaros a esta actividad de cierre de curso que ha sido un curso largo el del 2021-2022 y lo vamos a acabar de hecho un poco antes de lo habitual pero bueno, creo que con una actividad muy guay, además habéis venido muchísima gente con lo cual está genial hemos aprovechado, como sabéis, el mes del orgullo para hacer este encuentro es verdad que hemos hecho otros encuentros de visibilización del colectivo LGTB pero bueno, en este caso nuestra invitada es Marta Erraiz, que ahora después vais a poder escucharla y bueno, la parte interesante de Marta es que en cuanto digamos a invitada es que ella estaba en uno de los listados que yo preparé para una de las actividades que habíamos hecho sobre lesbianas hace unos meses y quedó sin hacerse su biografía igual que la de otras compañeras que estaban listadas pero bueno, se quedaron ahí un poco en el limbo y bueno, Marta es consultora y es fundadora de Lesworking que es una red que ahora supongo que nos comentará algo sobre este tema es una red para mujeres lesbianas, una red de trabajo y ella, su perfil, cuando de repente Raquel me comentó que quería hacer su perfil que se daba cuenta que no lo tenía y yo caí en la cuenta de que estaba en la lista que la había puesto yo, además eso de un encuentro yo había hecho una serie de listados y de búsquedas tiempo atrás y estaba ahí entonces bueno, ha sido una serie de elementos interesantes y bueno, ella tiene una charla muy interesante en la que habla precisamente de la invisibilización de mujeres lesbianas en el entorno laboral y bueno, creo que es muy interesante porque es una visión también muy distinta de la que hemos tratado en estos encuentros que bueno, la última vez creo que fue Encina la que nos estuvo haciendo la presentación y hablando sobre el tema de la invisibilización por ejemplo en el ámbito del arte, que son como espacios muy diferentes y aún así pues cómo existe esa invisibilización entonces, bueno, pues en realidad yo la voy a dar paso a ella porque me parece que lo interesante es que escuchemos también lo que nos va a comentar y luego por supuesto siempre también comentar con ella lo que queramos decirle como hacemos siempre con nuestras invitadas así que Marta, bienvenida y todo tuyo Sí, perdonad que estaba en silencio Lo primero, muchísimas gracias Patricia por invitarme hoy a esta editatona me hace muchísima ilusión, me parece fascinante lo que hacéis gracias también por supuesto a Raquel por ponerme en contacto con Patricia por abrirme este mundo maravilloso que yo no sabía, la verdad es que no sabía ni que existía llamadme, bueno, de todo, ignorante, de lo que queráis no tenía ni idea de que existían estas editatonas así que bueno, lo primero eso, gracias sobre todo a las dos y gracias a todas las personas que estáis aquí hoy pues os vengo a hablar de invisibilidad lésbica como decía Patricia, estamos en el marco del orgullo yo soy lesbiana y a mí me hicieron mucha falta muchos referentes en mi vida me costó mucho, a mí personalmente me costó mucho darme cuenta de que me gustan las mujeres y aceptarme y en parte siempre digo que fue porque yo no tuve referentes en mi vida hasta los 30 años yo no conocí a ninguna lesbiana en mi círculo y yo fui la primera lesbiana que me conocí así que bueno, pues hacen mucha falta los referentes entonces la palabra que yo asociaría a lesbiana es la de invisibilidad invisibilidad por todos los sitios, os voy a contar, os voy a poner ejemplos invisibilidad en Google no sé si lo sabíais pero hasta 2019 cuando tú buscabas lesbiana en el buscador en Google todas las primeras entradas que salían en Daba Igual el País eran páginas pornográficas porque bueno, no sé si lo sabéis la palabra lesbiana o lesbian es la palabra más buscada o entre las tres más buscadas en todos los sitios, webs de porno ¿qué pasa con eso? que al final las entradas que salían ahí que eran, lo que os digo, entradas porno al final eran actrices porno heterosexuales con vídeos dirigidos a un público masculino heterosexual o sea, todo lo más alejado de la mujer lesbiana real bueno, pues en 2019 gracias a unas activistas francesas que se llaman CEO Lesbian bueno, pues empezaron a moverse para que Google cambie la forma de indexar los contenidos y ya por fin desde 2019 esto ya no sucede ni en España ni en casi todo vamos, en ningún país que conozca por lo menos del entorno nuestro bueno, somos invisibles también desde el punto de vista de la propia palabra ¿por qué? porque hay muchas mujeres lesbianas un 43% en concreto que no les gustan las etiquetas esto quiere decir que no somos o sea, que dentro del propio colectivo existen muchas mujeres que no son capaces de nombrarse a sí mismas y esto también es un problema porque a la hora de buscar referentes de crear referentes si la propia mujer a pesar de estar con otras mujeres prefieren no utilizar etiquetas bueno, pues es más difícil encontrarnos invisibilidad desde un punto de vista de bandera yo creo que todo el mundo conoce la bandera LGBTI con sus colores cada día es más conocida la bandera trans no sé si os suena es como con colores rositas, blancos, azules, claritos bueno, existe una bandera lésbica es cierto que hasta hace poco no había consenso en cuanto a cuál era la bandera lésbica porque había distintos tipos de bandera lésbica había una con el hacha, con el labris había otra que era de las lesbian lipstick que eran colorines rosas bueno, parece que ya nos hemos puesto un poco más de acuerdo y de hecho me hizo mucha ilusión porque antes de esta sesión he buscado en Wikipedia lesbiana y aparece esta bandera ya tenemos una bandera un poco más unificada pero es muy desconocida incluso dentro del colectivo LGBTI somos invisibles en el día tenemos un día un día de visibilidad lésbica es el 26 de abril que se creó en 2008 precisamente por activistas españolas ¿qué sucede? en 2018 10 años cuando se conmemoraban los 10 años de ese día desde el S-Working hicimos un vídeo con el país que se hizo viral de 26 mujeres que daban la cara y fue precisamente para conmemorar ese día y para ponerlo en el mapa en el calendario porque casi nadie lo celebraba no fue solo por supuesto a raíz de ese vídeo que se hizo viral pero es cierto que hoy en día ya más organizaciones más colectivos más mujeres más personas celebran el día de la visibilidad lésbica que cuidado no es internacional porque tampoco nos hemos puesto de acuerdo y en Latinoamérica se celebran en otras fechas y en Australia en octubre bueno somos invisibles en la historia también y aquí bueno hay muy pocas referentes en la historia también es muy complicado en la historia decidir qué mujeres eran realmente lesbianas o si era un tema de transexualidad de que a lo mejor fueran mujeres trans que se podía hacer asumir un rol de hombre para poder estar con una mujer en fin se mezclan muchas cosas estaban lo que se llamaban los matrimonios californianos que eran dos mujeres que vivían toda la vida juntas pero que no eran lesbianas porque no era concebible tener relaciones sexuales entre dos mujeres si os gusta la historia y os apetece bueno saber un poquito más sobre eso os recomiendo un libro buenísimo que además es muy divertido de Cristina Domenech que se llama Mujeres que se encontraron hace mucho donde tenéis bueno unas historias brutales de mujeres que vivieron hace mucho y que y que tenían pareja mujer somos invisibles en cuanto a las famosas en cuanto a las celebrities si pensáis en hombres gays famosos yo creo que esto os viene a la cabeza muchos muchos hombres gays famosos ya no solo aquí en España a nivel internacional si me voy a lesbianas seguramente esa lista se reduce mucho se os ocurre alguna y además cada vez sale más mujeres valientes que dan la cara por ejemplo María Pelae una cantante maravillosa que ahora que es visible y ahora es bastante famosa alguna alguna deportista en fin tenemos ya cada vez más mujeres famosas lesbianas pero seguimos teniendo un déficit absoluto con respecto a los hombres gays cuando en población supuestamente somos la misma proporción de personas cuidado que a veces me preguntan es que hay menos lesbianas que hombres gays no de hecho si juntamos lesbianas y bisexuales la proporción es mayor en la población que hombres gays y bisexuales así que es un tema simplemente de visibilidad también somos menos visibles las mujeres de a pie de calle vale según los estudios solo 6 de cada 10 mujeres lesbianas son visibles en su ámbito personal solo 6 de cada 10 y solo 3 de cada 10 son completamente visibles en sus entornos profesionales vale esto está por debajo de la media del colectivo LGBTI y tenemos mucho que trabajar porque al final no dejamos de ser en primer lugar mujeres con todos los retos que yo supone y ahí no no os voy a decir más porque lo sabéis y además pues tenemos esa orientación que es distinta a la normativa a la habitual somos invisibles también en el movimiento en el movimiento feminista porque muchas mujeres lesbianas no lo dicen en el movimiento feminista para que no digamos se les sesgue o se les mire de otra manera hay muchas activistas lesbianas que lo ocultan dentro del movimiento para no sentirse diferentes y también somos muy invisibles dentro del movimiento LGBTI que está dominado fundamentalmente por hombres gays en general las asociaciones LGBTI suelen y esto hay excepciones pero suele haber mucha más presencia masculina y de la G somos invisibles en la calle hay un 38% casi un 40% de mujeres lesbianas que no muestran su afecto en público ¿por qué? pues al final por miedo por bueno sabemos que a pesar de estar en un país pionero y referente en derechos LGBTI todavía hay casos como el de Samuel o no situaciones que a lo mejor te hacen pensar dos veces antes de darle un beso a tu novia en la calle y ya cierro con esto mi ronda de invisibilidad en la ficción no somos tan invisibles porque hay muchas series gracias a las plataformas donde ya aparecen personajes lesbianas chicas en las series lesbianas bisexuales también pero aquí tenemos el problema de que nos matan resulta que hay un movimiento en redes para tratar de que no se mate a toda lesbiana que sale en una serie os pongo un ejemplo autoestraddle que es un portal americano hizo un análisis con 182 personajes de los cuales 153 de esos personajes lésbicos acabaron muriendo solo 29 quedaron vivas y seguían con la pareja chica así que bueno esta es la situación el contexto donde nos movemos y todo eso lo que hace esa invisibilidad generalizada es que surjan los estereotipos hay muchísimos estereotipos en torno a la mujer lesbiana unos que nos asocian a la mujer lesbiana a una mujer muy masculina cosa que por supuesto somos completamente diversas igual que las mujeres heterosexuales homosexuales en fin somos igual de diversas pero es cierto que parece que el estereotipo te lleva a una determinada forma de vestir a una determinada forma de comportarte o el estereotipo de que somos locas tenemos algún problema desviadas esto también a veces pasa en las películas los personajes de lesbiana siempre tienen algún problema mental y luego el otro estereotipo más habitual es que estamos sexualizadas y esto viene por el porno como os decía somos la fantasía por en mayúsculas de los hombres heterosexuales y el resultado de todo esto entre la invisibilidad y los estereotipos es que es como un círculo vicioso hay pocas mujeres lesbianas que se atrevan a dar el paso que se atrevan a visibilizarse para no ser la lesbiana para no tener que ser ellas las abanderadas de hay miedo a que esto te repercuta en tu carrera profesional en tu vida así que bueno no me voy a extender más porque sé que queríais bueno que tenéis muchísimo trabajo y esto no pretendía ser más que una intro pero pero si todo lo que os acabo de explicar así rápidamente es para que nos ayudéis y sé que lo estáis haciendo a que haya más visibilidad al menos en Wikipedia que haya más referentes de mujeres donde que sean lesbianas donde conste esa información en sus perfiles para que así cualquier niña a futuro tenga referentes crezca con referentes sobre qué es ser lesbiana y saber que no se sienta la única en el universo que es como yo me sentí durante 30 años así que millones de gracias y por supuesto a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis así muchísimas gracias Marta qué gusto de conversación qué triste tanta invisibilización esto que has comentado que seguro que alguna otra compañera también puede aportar ejemplos porque lo hemos comentado muchas veces a veces revisamos biografías de mujeres que fueron lesbianas o que al menos existen datos que indican esto pero en las biografías que hemos encontrado o bien se matiza o no se o sea de hecho teníamos a ver si alguna se acuerda del caso de aquella no sé si era esto me parece que lo comentó Encina la otra vez no sé si era venezolano o sea que un familiar suyo creemos que no sé si era de Venezuela o de Colombia colombiana puede ser puede ser que fuera colombiana pues que aunque el artículo lo modificamos para visibilizar la parte del perfil en el que se decía que era una persona que había tenido una relación lésbica con otra mujer o que su pareja había sido una mujer alguien de forma o sea siempre cada X tiempo lo elimina tratando como de invisibilizar esto una mujer que ni siquiera está viva ya o sea te hablo de alguien que ni siquiera es alguien que esté vivo que a lo mejor sí que podría haber incluso mucha más precaución porque hay personas que son pues eso que no quieren que ciertos elementos de su vida de su intimidad salgan a luz pero en este caso no sé si era una escritora una escultora ya no recuerdo bien pero efectivamente era una mujer que había tenido una relevancia como artista y al intentar eso hacer esa modificación nos encontramos con esto como una forma repetida cada X tiempo la otra cosa que nos hemos encontrado muchas veces en los artículos de mujeres lesbianas es que se habla de ellas como amigas y que el cuestionamiento muchas veces ahí también podéis comentar otras que habéis estado haciendo perfiles de que ha pasado a veces con gente que en la página de discusión del artículo dice pero no hay datos que digan y a lo mejor vivían juntas y eran amigas porque se está diciendo que eran lesbianas esto ha pasado en artículos y no sé incluso María que tú has estado con el portal del LGTBI durante mucho tiempo si tú puedes a lo mejor también explicar alguna particularidad más de este tipo de perfiles que seguro que lo sabes mejor es que claro como dependemos de fuentes secundarias y se nota mucho todas las veces que han intentado invisibilizar eran muy buenas amigas vivían juntas toda la vida juntas nunca tuvieron una relación con un varón pero muy buenas amigas pero bueno que esto también lo hemos visto que pasaba con los hombres con Newton cuánta gente sabía que Newton era gay y peleas para poder incorporar algo sobre eso en el artículo pero claro como eso no se referenciaba pues es muy difícil como somos fuente terciaria en Wikipedia el conseguir meterlo de alguna manera y tenemos muchísimos problemas afortunadamente hemos visto que en los últimos 10-15 años están saliendo nuevas fuentes poniendo todo esto en nudo y que nos permite tener esa fuente para poder entrar en Wikipedia y decir según esta otra fuente esto es lo que había pero ha sido una pelea en los últimos 20 años muy grande sí, sí o sea vamos lo que me contáis lo entiendo perfectamente es que es muy difícil hay tantos intereses probablemente de que ciertas cosas había tantos intereses de que ciertas cosas no salieran a la luz en determinadas épocas que claro ahora buscar fuentes que vuelvan a aquella época irreal y rehagan entre comillas la historia y que sea pues cuesta y lo que os decía también sale en el libro de Cristina Domenech que os mencionaba es que claro el amor entre dos mujeres es que era y sigue siendo muy sencillo camuflarlo ¿no? dónde cómo pones el límite dónde salvo que la persona lo diga y eso en épocas pasadas aparte que era imposible nadie lo podía decir aparte es que tampoco había no existía lo que se concibe hoy como lesbiana o sea no existía la propia palabra el concepto ¿no? entonces claro yo entiendo que históricamente es muy complicado pero gracias por suerte en la actualidad ya tenemos muchas referentes muchas activistas muchas mujeres que siguen vivas y lo dicen la que no lo quiere decir no pasa nada o sea si además aquí no se trata de obligar a nadie es algo muy personal es cierto que entre todas las personas tenemos que construir el clima inclusivo y tratar de cambiar la sociedad para que nadie se lo piense dos veces por algo que no sea oye pues esto es mi o sea por un criterio personal pero si se lo pienso dos veces porque tiene miedo a repercusiones etcétera eso es lo que todos entre todos y todas tenemos que corregir así que bueno si a lo mejor resulta más fácil buscar perfiles entre las personas más actuales pues entiendo que una cosa no quita la otra pero entiendo que tiene menos dificultad pues oye vayamos también a por esas activistas actuales ayer hablando contigo Patricia me decías si conoces alguna pues he estado mirando y por ejemplo mi compañera Kika Fumero que es con quien escribí el libro Lesbianas así somos que es la directora del Instituto Carnero de Igualdad feminista lesbiana activista creo que no está en Wikipedia no la he encontrado pues no sé si la tenéis ubicada pero sería un buen perfil para subir y digo Kika porque la tengo muy a mano pero hay muchas mujeres ahí fuera haciendo grandes cosas visibles ojalá muchas de ellas lleguen a tener un perfil a mí me hizo mucha ilusión es decir cuando me hicisteis el perfil yo no sé me hizo mucha ilusión tener un perfil en Wikipedia y creo que hay muchas ahí fuera que se lo merecen vamos más que yo o sea que sí sí ahora es más fácil porque hay más mujeres que nos podemos identificar pues muchísimas gracias Marta un gustazo escucharte y si alguien más tiene alguna pregunta comentario si no paro ya la grabación ah María Jesús dale dale sí yo quería preguntarte Marta ¿cómo te gustaría a ti que se viera eso reflejado? quiero decir por una parte no en todas las biografías se especifica la orientación sexual de nadie ¿cuándo es relevante el dato y cuándo no lo es? por ejemplo yo aquí tengo preparada una una pequeña biografía de una escultora una escultora que yo no conocí personalmente no sé si la habría visto alguna vez pero no no tengo consciencia de haberla conocido deduzco deduzco por los datos que he cogido que al final cuando ella fallece le deja todo su obra a una señora para que y además en no sé qué noticia dice a su pareja culanita deduzco que era lesbiana pero yo no lo sé ¿se debería especificar o no? ¿cuándo cuando es realmente un dato relevante o cuando es por ejemplo tengo también aquí enfilada una biografía que bueno que me parece ya que es directamente morbosa ya no es decir se excede en dar unos datos que digo yo que esto me parece una falta de respeto a esta persona entonces ¿cuándo cómo te parece a ti o cuándo es relevante si es una persona que es conocida porque ha peleado tremendamente y ha defendido los derechos y claramente lo ha dicho pues ahí no hay ninguna duda está claro pero luego hay otras personas como por ejemplo esta señora que la tengo ahí preparada muerta ya yo no la conocí supongo que era lesbiana pero no lo sé es relevante en este caso está muy claro porque deja su obra a una señora etcétera pero habrá casos en los que a lo mejor no es un dato relevante vale yo aquí mi opinión y no soy o sea es una opinión personal no soy experta tampoco pero yo lo que os diría es nos hacen falta tantos referentes que siempre que se puede incluir la información en el sentido de que esté contrastada de alguna manera yo creo que se debería incluir ¿qué pasa? aquí hay un matiz yo siempre digo o sea hablo siempre lesbiana lesbiana bueno por tener una pareja mujer no necesariamente la persona es identífica como lesbiana y esto parece una tontería pero es importante o sea lo digo porque por ejemplo ese caso de esa mujer que deja todo su legado a otra mujer que al parecer era su pareja bueno pues si hay que trasladarla a Wikipedia y en ningún sitio se dice que es lesbiana yo tampoco la pondría como lesbiana porque ¿quién te dice a ti que era lesbiana o bisexual? y entonces se nos puede picar rectas activistas bisexuales entonces creo que simplemente dando la información de que le dejó el legado a su pareja menganita que es una mujer pues ya está no hace falta poner una palabra pero ya se entiende que estaba con una mujer y para mí o sea digamos para las mujeres que estamos con mujeres ya es válido es un referente más de una mujer que compartió su vida con una mujer que luego fuera lesbiana o bisexual o tal pues bueno si ella nunca habló de eso en su vida pues yo tampoco la etiquetaría porque tampoco lo sabemos ¿me explico? Sí, es muy razonable lo que dices es muy razonable entonces yo lo enfocaría de esa manera mi mujer es profe de instituto Noe y ella claro es muy es feminista y es muy activista también y ella también utiliza mucho en las clases siempre que hacen por ejemplo el rosco de mujeres en la ciencia siempre incluye alguna científica alguna mujer en ciencia y menciona explícitamente que es lesbiana o que tuvo una pareja mujer porque al final no era el dato más importante de la vida de esa mujer pero sirve para que cualquier niña LB de repente tenga un referente en su vida no solo de mujeres que ya tiene más sino también de una mujer como ella que ha compartido su vida con otra mujer entonces yo lo que os diría es ante la duda siempre que esté contrastada la info incluida esa información porque le va a ayudar a alguien y a los que no les interese pues esa frase ni la pasarán por alto muy bien muchas gracias muy interesante a ti a ti alguien más compas alguna más que quiera preguntar algo vale pues entonces voy a parar aquí la grabación darme un segundín bueno muchísimas gracias Marta por cierto a ti a ti Patricia gracias por lo que hacéis de verdad es una maravilla que dediquéis horas voluntariamente a a que exista ¿no? a que haya más información sobre empresarios una wikipedia que me parece brillante que me parece Gracias.